Con el objetivo de obtener un alce en el salario mínimo que ayude a los trabajadores a recuperar su poder adquisitivo, el secretario de Fomento a la Productividad del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC, Mario Machuca Sánchez, comentó que el diputado federal Isaías González Cuevas se encuentra en negociaciones con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ya que presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que para las presentaciones de los trabajadores sean deducibles de impuestos al 100% y que se establezca un salario mínimo en todo el país de 170 pesos diarios. Mario Machuca declaró que urge combatir la desigualdad social, ya que a pesar de ser un año con incrementos laborales, la realidad es que son empleos muy mal pagados, ya que no ayudan a combatir la pobreza, por el contrario los desmotivan y los obligan a muchos a regalar su trabajo.